¡Ahhh! 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 Quiero envolverte en mis brazos Quiero pierdes de tu y yo un espacio Nacar el sabor de tus bocas Y llenarme es tomar con tu aroma Nacar el sabor de tus bocas En serio, síganse Esta vez por nuestro piel Nacar el sabor Nacar el sabor de tus bocas Nacar el sabor de tus bocas En brindar la risa No borrar la risa Nacar el sabor de tus bocas Yo no te pido la ayuda Yo solo quiero amarte ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!